Bueno, creo que ha sido muy positivo estas dos victorias en un equipo importante, en una ciudad importante. Creo que vino a bien la victoria y sobre todo con el buen camino que llevamos y que el objetivo que es el que queremos. Bueno, yo creo que motivacionalmente es muy bueno, sobre todo las dos victorias que se han logrado. Creo que el equipo viene con una racha positiva y seguramente es la mejor manera para enfrentar un partido con ese desafío tan grande que tiene. La verdad que muy bien, sobre todo era algo que ya le debía al club, a mis compañeros, el poder jugar y qué mejor hacerlo con una victoria. Es importante para mí, para seguir aportando al equipo y seguramente de una u otra manera hay que aportarlo.